Hay una canción que es uno de los temas más importantes en mi corazón y yo espero que lo sea también de algunos de los corazones que laten esta noche aquí en este recinto Ojalá que les guste este tema Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 Buscaré a mi modo continuar Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Y el alma te doy ¡Dónde siempre se me ha escondido el sol! ¡Dónde se me ha escondido el sol! ¡Dónde se me ha escondido el sol! Gracias por ver el video.